Aprovecho la oportunidad para hacer llegar un feliz año a todos los ciudadanos del país y ustedes, colegas asambleístas. Debo iniciar felicitando a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa por el trabajo realizado en este proyecto de ley orgánica de emprendimiento e innovación tan necesario para nuestros creadores, emprendedores e innovadores de la patria. Si bien algo se ha hecho en este sector productivo para lograr la anhelada soberanía, aún se necesita mayor apoyo desde la institucionalidad pública y privada, ya que esto es el puntal definitivo para alcanzar el buen vivir, desarrollo, bienestar, progreso, como lo quieran llamar. Provengo de una provincia literalmente aislada del continente, en donde nuestros jóvenes innovadores o emprendedores, al no tener cabida en el archipiélago, ni siquiera educación superior, les toca irse algunos de por vida a otros países o al continente ecuatoriano. Y a ustedes les consta que de Galápagos han salido excelentes deportistas, artistas, empresarios y demás profesionales que no han encontrado suficientes oportunidades en este paraíso mundial. Considero necesario saber que si en este proyecto se cuenta con las garantías necesarias sobre los recursos que se deberían estar aplicando en los temas de créditos para los emprendedores. Nuestra ley del régimen especial de la provincia de Galápagos, en sus finalidades, trata de garantizar el acceso preferente y que me gustaría que sea exclusivo a los residentes permanentes, justamente por la limitación de sus derechos a los recursos naturales y a las actividades ambientales sostenibles. Considerando que las necesidades prominentes de innovación y emprendimiento en mi provincia son la resiliencia al cambio climático, la sostenibilidad del turismo, manejo de desechos sólidos, uso de las nuevas energías, construcciones sostenibles, entre otras. Es argumento suficiente para que de la manera más comedida se acoja mi aporte a este proyecto de ley que de manera puntual quisiera se incorpore en el artículo 17 referente a la priorización de emprendimientos para lo cual propongo el siguiente texto alternativo. Artículo 17. Priorización de emprendimientos en frontera y región insular. Los emprendimientos que se impulsen en los cantones y las parroquias rurales que se encuentran total o parcialmente dentro de la franja de 40 kilómetros desde la línea de frontera y la región insular. Se regularán bajo el régimen de atención preferencial. Para el efecto, el CONEIN promoverá políticas y directrices que fortalezcan la inversión pública, privada, mixta, cooperativa, asociativa, comunitaria, de la economía popular y solidaria y de la cooperación internacional en la región de frontera y la región insular. Estos aportes los haré llegar a usted, señor presidente de la Comisión, de manera formal y por escrito, esperando sea acogido mi aporte en beneficio de los ciudadanos de la provincia de Galápagos, ya que nosotros estamos aquí representando a los ciudadanos y ciudadanas que nos eligieron. Muchas gracias, señor presidente.